Ya hice un video de cómo ensamblar una PC. Un video de cómo no cometer errores al ensamblar una PC. Ahora, ¿cómo optimizar tu PC sin programas ni dinero? Son algunas recomendaciones que conozco, que he aprendido y que personalmente me han funcionado. Lo digo porque mis computadoras funcionan excelentemente casi todo el tiempo. Mientras que conozco gamers que tienen problemas o incoherencias en el rendimiento de su computadora casi todo el tiempo, a pesar de tener hardware potente. Ya he hablado en diferentes videos de cómo mantener limpio y óptimo el hardware de tu PC. Lo físico, básicamente, remover el polvo con aire comprimido, limpiar con esos pañitos de microfibra para aparatos electrónicos que aparentemente no generan estática, pero esta vez hablaremos de cómo optimizar el software para mantener el mejor y más adecuado rendimiento. Y con eso será suficiente para tener tu PC impecable por dentro y por fuera. Pero antes de continuar, el patrocinador de este video es GBG Mall, un sitio web de venta de claves de activación económicas, de los software que usamos todos los días. Por ejemplo, la clave de Windows 10 Pro OM para un PC cuesta 17 dólares, pero usando el código de descuento YPLW tendrás 20% de descuento. Esto aplica también para otro software, como Office. Y listo, ahora puedes comprar tu licencia económica con distintos métodos de pago. PayPal es muy seguro. Después de pagar ya tendrás tu clave para ir a activar Windows. Espero que te sirva. Links en la descripción. En muchas partes hablan de optimizar tu PC como algo mágico, algo que acelerará a cualquier computadora con dos clics. No es tan fácil. Los componentes tienen limitaciones físicas. Por ello, si tienes una galleta como procesador, no esperemos que esta, de un momento para otro, rinda como un procesador de última generación. Lo que haremos será disminuir la carga del sistema, eliminando y evitando factores innecesarios que, acumulándose, llegan a repercutir muy notoriamente y de forma negativa en el bajo o alto desempeño de la compu. Lo primero que yo hago cuando ensamblo una computadora y la enciendo por primera vez e instalo mis juegos y programas es clic derecho, administrador de tareas, expandir, inicio y deshabilito casi todas las aplicaciones que salen. Las aplicaciones habilitadas se iniciarán siempre justo después de encender la PC, todas al mismo tiempo. Esto muchas veces satura el ancho de banda del dispositivo de almacenamiento. Se traduce en que no puedes hacer nada fluidamente hasta que todos los programas terminen de abrirse y a veces hasta que los cierres para que dejen de consumir rendimiento. Entonces, siempre que reinicies o enciendas la compu, tardará mucho más en iniciarse, agotando mi paciencia. Por ello, solo tener lo más esencial habilitado de inicio. De inicio yo dejo cosas como los controladores de audio, los controladores de los periféricos o las cosas que suenen importantes. Si quieres, hasta puedes investigarlas. Y deshabilitar todo lo demás que no es seguro que usarás cuando enciendas la PC, como aplicaciones de juegos, aplicaciones de comunicación, asistentes, etc. Sobre todo las que indiquen que tienen un impacto de inicio alto. Esas tendrás que considerarlas muy bien si ese impacto alto vale la pena todo el tiempo desde el inicio de la PC o solo cuando tú la hagas ejecutarse, posteriormente del inicio de la PC. Número 4 Ahora, ya usaste la PC por mucho tiempo. Seguro abriste y cerraste un montón de cosas. O bueno, eso crees. Hay cosas que incluso después de darle a la crucecita, se mantienen en segundo plano. Consumiendo quizá poco o mucho rendimiento, dependiendo de cuántas sean. Pero también importante, consumiendo internet. Me ha pasado por ejemplo con los launchers de los videojuegos. Se quedan abiertos y actualizando juegos, consumiendo parte del ancho de banda del internet. Esto se notará mucho más cuando tienes un internet modesto. Luego pasa que el internet nomás no jala y es porque el launcher que aparentemente había cerrado se puso a descargar la actualización de un bendito juego. Lo bueno es que la mayoría ya se la sabe. Y cerrar las cosas en segundo plano es tan fácil como dar clic derecho, salir, listo. Puedes cerrar el montón de programitas que tienes ahí. Aunque esto no sería todo, más adelante veremos por qué. No te recomiendo que cierres los controladores de video o de audio o de los periféricos. Además de que generalmente no consumen mucho rendimiento, podrías necesitarlos en segundo plano para seguir usando alguna característica que necesite de ese controlador activo. Como en el caso de mi mouse, la asignación de los botones. Algunos controladores muy importantes, aunque supuestamente los cierres desde ese menú, seguirán trabajando de fondo. Número 3 Hay que darnos un momento para hablar un poquito más de los controladores. Los controladores o drivers son importantes. Exprimen correctamente el funcionamiento de todos los dispositivos. Pero no siempre son perfectos desde un inicio. Por eso necesitan actualizarse de vez en cuando. Por ejemplo, los drivers de la tarjeta de video. Sobre todo cuando es una tarjeta de video actual. Cada vez se pulen más, se aprovechan mejor, con nuevas características y se corrigen errores. Por ello, actualizarlos suena conveniente, ¿no? No tan rápido, velocista. No todo puede ser perfecto a la primera. Puede que la marca de tu tarjeta de video lanzó nuevos drivers con una nueva mejora que resulta que en la práctica arruina colateralmente el funcionamiento de otras características. Te das cuenta porque alguno de tus juegos presenta defectos. Lo más lógico parecería esperar a que saquen otra actualización corrigiéndolo. Pero imagínate que el problema es solamente en tu línea de tarjeta gráfica, la línea menos usada. Por ello, no le dan tanta prioridad ni velocidad a corregirlo. Podría tardar días o semanas, pero para ti es casi injugable. Pues entonces, en vez de esperar, te regresas a la versión anterior de drivers donde todo estaba bien. Mientras, esperas a que salga otra actualización con la nueva característica y con los problemas corregidos. ¿Cómo se hace? Bueno, este es el método que se hace desde Windows. Es muy general y se puede aplicar con otros controladores. Pero hay más métodos de hacerlo por si uno no te funciona. Puede ser complicado. La última vez que yo no pude hacer algo por mi propia cuenta y tuve que llevar mi computador a un técnico hace algunos años fue precisamente por tema drivers. Número 2. Tu PC se enciende sin programas intrusivos. No dejas que se acumulen programas abiertos en segundo plano. No tienes problemas con los drivers. Solo usas un programa con el que trabajas por días y sin apagar la PC completamente para que siempre esté cargada. No apagar la PC completamente durante días es un hábito que puede desarrollarse por distintos fines. Pero esto puede desarrollar un rendimiento deficiente. ¿A qué se debe? Parece que a la memoria RAM y a la memoria caché del procesador. Estas están dedicadas solo para guardar información temporalmente. Cuando la PC se apaga, estas dejan de recibir energía y pierden toda la información. Cosa que no pasa con un disco duro que es una memoria de almacenamiento. Entonces, son memorias volátiles que manejan archivos volátiles. La información volátil puede corromperse con fallos electrónicos o subidas de temperatura que son comunes con los dispositivos electrónicos actuales, ¿no? Entre más tiempo dure esa información volátil expuesta, habrá cada vez más bits erróneos. Entonces, cuando el procesador comienza a leer esa información corrupta, aparecerán errores. Esto lo aprendí cuando el máster de Erick Gallardo me explicó por qué un router debía reiniciarse de vez en cuando. Un router es parecido a una computadora, pero este debe estar todo el tiempo encendido con información volátil propensa a. Entonces, con los días, la información se corrompe y comienza a funcionar mal. Cuando se reinicia, se refresca y todo vuelve a la normalidad. Bueno, ¿y qué pasa con los servidores que deben estar mucho tiempo encendidos? Pues usan memorias RAM ESC que detectan estos errores. Las memorias RAM ESC tienen un bit extra y una arquitectura que permite detectar el bit alterado y corregirlo. No se preocupen, yo tampoco lo entiendo todo. Como tú no tienes un servidor y no te conviene comprar estas memorias por ser caras y poco provechosas para tu uso, solo apaga tu PC cuando no la uses para que se refresque. Es algo interesante, ¿verdad? Quizá yo no lo hubiera buscado por mi cuenta porque no sube FPS y yo soy tremendo, niño rata, que solo piensa en eso. Número 1. Jubila tu disco duro. Los discos duros pueden ser geniales cuando los encuentras nuevos, muy baratos y con mucha capacidad, pero cada vez se nota mucho más su lentitud. Los SSDs pueden alcanzar 3 o hasta 10, 20, 30 veces más velocidad que un disco duro, y es una diferencia que se nota en casi todos lados, pero son caros. Así que si tienes un disco duro, no quieres jubilarlo, pero no tienes ni idea de cómo puedes optimizarlo, hablemos un poco de la famosa defragmentación. Si tienes un disco duro, sabrás que no es el más rápido por acceder a la información de forma mecánica. Un disco duro tradicional anota y guarda la información de corrido. Si elimina algo, eliminará el cacho de información correspondiente y dejará un hueco. Aquí comienza el despapalle, porque tarde o temprano escribirá algo sobre ese cacho, y si no es suficiente, reanudará la escritura desde otro cacho. Esa distancia es un recorrido extra que deberá hacer el cabezal al momento de volver a leer esa información. Y también es tiempo de carga adicional. Este escenario es común y repetitivo dentro del disco. A la larga puede significar lecturas menos concisas y tiempos de carga más prolongados. ¡Un despapalle completo! De fragmentar el disco, reacomodará la información para que no haya fragmentos distantes y esparcidos. Desde Windows hace fácilmente. Solo recuerda que si tu almacenamiento es de tipo estado sólido o SSD, no debes defragmentarlo. No solo no ayudará, reducirá su tiempo de vida útil. Aun siguiendo estos y otros consejos particulares, o incluso teniendo el mejor hardware del mundo, puede que tu computadora siga sin rendir perfectamente todo el tiempo y en todo escenario. Windows, como sistema operativo, no es perfecto y nunca funcionará perfectamente, porque está creado por seres imperfectos. Así como todo, solo disfruta la vida y su naturaleza. Te cuidas de baña, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!